Buenas tardes, Guajiro. Buenas tardes. Aquí vemos al señor Nelson Sánchez Rodríguez, que parece que es su padre y quizás sea su hermano. Bueno, este post, esta publicación está diciendo que es un ignorante chivato que le hace daño no solamente a su familia, sino a todos los viejitos del pueblo, a todas las madres, a todos los niños. Es un hombre que tiene sin duda una dedicación a su familia, pero un hombre que está en el PSC, un hombre que es chivato, que apoya cuanta cosa publican los puercos de la Granja de Crucijada. Aquí, en esta publicación muy bonita, dice, celebrando sus 82 años, mi padre Alberto junto a todos sus hijos, hermanos y amigos. Aquí está el padre de él. Pero Alberto, eso que tú estás haciendo, y es bueno que los hijos tuyos miren lo que tú estás haciendo. Está mal, tú sabes cuántos viejitos hay como este en encrucijada, desamparado, y en Cuba completa. Gracias a ti, gracias a lo que tú representas a cambio de mi gaja. Porque gracias a que tú estás en el PSC, y gracias a que te has entregado tu alma al diablo, defendiendo lo malo, lo único, porque tú no eres comunista. Ustedes no es comunista, especialmente tú no eres comunista, porque tienes hasta un arbolito de Navidad. Aquí, parecen junto a tu padre. Si te agarraba Fidel con ese arbolito de Navidad en los años 1980 hasta los noventa y pico, es que usted es ignorante. Y eso es lo que pasa con la mayoría de ustedes, que son escogidos y aceptados para esos puestos, para que ustedes tengan una vida un poquito diferente. Gracias a eso puedes tener una foto como la que tú tienes en tu foto de perfil, y quizás una ropita que o la rentaste o la conseguiste. Pero eso te lo da, precisamente, que tú vendiste tu alma al diablo. ¿Tú sabes cómo están los viejitos, inclusive, Nelson? Mira, los dedos quedan más hinchados, que es el proceso duro, ya tengo 50 años ya de aquí para adelante. Mi papá constantemente me decía, mi hijo, qué dolor, color. Entonces ya yo tenía preparado una pomada, que le mandaban completamente gratis, aquí en Estados Unidos, y le echaba y le daba masaje en sus coyunturas. Eso permitió que mi papá tuviera una vejez relativamente digna. Estaba en aire acondicionado, atendido aquí completamente gratis. Acuérdate, estuvieron para acá con 76 años y se murió en mi casa, no en el hospital, en mi casa, con atención a domicilio, 100% domicilio, con 94 años. Ya su cuerpo se rindió, no pude hacer más nada por él. Nelson, usted es una vergüenza para encrucijada. Mi papá, yo tenía jabón especial, cuánta crema había para la piel, porque era un hombre gallego, blanco, de eso yo soy prieto como mi mamá. Y he visto, cuando fui encrucijada en el año 19, yo vi a los viejos ahí en las condiciones en que viven. La gente de ochenta y pico de años, Nelson, y tú tienes que tener vergüenza, porque te vi que tú has ido a buscar cangrejos, yo busqué cangrejos en Cuba, los cogía sin guantes, me mandaban los guardias de parrado viejo, me decían a mí y a otro que, no me acuerdo cómo se llamaba, un mulato, era muy trabajador, yo también era muy trabajador, y nos mandaban a buscar cangrejos, a él y a mí, para los guardias. Y entonces nos dejaban que nosotros nos quedáramos con unos cuantos cangrejos que los cocinaban en el comedor de la roca, había por allá por parrado viejo. Tú debes estar familiarizado por eso. No sé si ese comedor existe, debe existir todavía. Mira, y el hecho de que has buscado cangrejos, de que ya estás en el campo, de que te has familiarizado, estás viendo las condiciones en que viven los viejos encrucijados, gracias al PSC, al partido que no es partido, comunista que no es comunista. Pero tú estás ahí, tú estás ahí, porque mira, vendiste tu alma al diablo, para tus hijitos, yo quiero que tus hijitos miren este video. Y muchachos, reclámenle a tu papá que tu futuro, niño, tu futuro, es negro, gracias a este, si no sales de Cuba. Y después le mandas dinero a este descarado. Que su cara no es así. Esto es un Photoshop. Mi niña, si no sales de Cuba, gracias a este descarado, tu vida es terrible. Mira, va y te toca trabajar de tabacalera, haciendo tabaco, y quizás no puedas tener las uñitas pintadas ni acrílicas como la tienes en esa foto. No puedas caminar en una tienda como pincel, bonita, se ve que eres una muchacha bonita. ¿Por qué? Gracias a tu papá, el país entero está en la miseria. Y gracias a tu papá, los viejitos, como el papá de él, que aunque tenga una vida un poquito diferente, va a morir lentamente en condiciones terribles y con miedo a expresarse. Gracias a tu papá, a tu papá, a Nelson Sánchez Rodríguez, PSC, porque le vendió su alma al diablo. Y en eso consiste, lamentablemente, lo que está pasando en Cuba, especialmente en Encrucijada. Nelson, usted es una vergüenza, no solamente para tu familia, sino para el pueblo de Encrucijada completo. Y ahí vas a quedar en la historia, gracias a estos videos, que ya no se quedan a nivel nacional, sino que pasan a nivel internacional. Guajiro, saludos y cariño. Vamos a ir analizando uno por uno, poniendo sus caras al pueblo, para que ellos vean que ya por lo menos el descaro, la chivatería, la sinvergüenzura de ellos, no pasa desapercibida. Son chivar.